Estoy asustada, estoy dolida y estoy con mucho coraje, porque nos queda muy poco tiempo y los latinos podemos cambiar la historia de este país. Tenemos tan poco tiempo, Alan, que estoy buscando quién está... Nosotros los artistas mexicanos nos reunimos porque estamos hasta el copete, nada más porque yo no puedo decir groserías, pero estamos, ya sabes hasta dónde, de todo lo que está sucediendo. Ya estuvo, es una campaña que hicimos entre artistas mexicanos, porque ya no podemos más con las... Olvídate las críticas, con los ataques constantes del expresidente número 45 hacia nosotros. Ya estuvo. ¿Con qué pantalones nos están insultando todos los días, diciéndonos que somos violentes, criminales? No puede ser más. No podemos tener un presidente, Alan, que nos miente a la cara todos los días y lo sabe y se burla de nosotros y nos escupe en la cara. No más. No puede ser. Es que ya estuvo. Te acuerdo que me llena de un coraje espantoso, porque no es justo para nosotros los latinos, que somos inmigrantes y que estamos ahí para buscar una mejor vida y que les hemos dejado un montón de dinero, que todo lo que hemos hecho. Le pregunté a Ed Muñoz, que estuvo en nuestro programa, que es parte también de esa campaña, cantante, ¿por qué mezclar de repente la música con la política? Y ahora te lo pregunto a ti, ¿me mezclar la carrera de actuación o la actuar con la política? Nosotros tenemos voz que mucha gente no tiene, desafortunadamente, y la tenemos que poner ahí afuera, porque nosotros tenemos más seguidores que alguien que no es artista. Nosotros somos voz para todos los latinos que no se les escucha. Yo me siento invisible, tengo 23 años viviendo en Estados Unidos, soy americana, ya tengo mi pasaporte americano, me sigo sintiendo fuera. Entonces vamos a unirnos, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque también con la música entra todo a la cabeza. Mis compadres, los Tigres del Norte, que los amo con todo el alma, ahí están siempre luchando, porque ellos entienden tan bien, ellos entienden muy bien lo que es la inmigración, porque siempre nos han cantado acerca de la inmigración. Algo tendremos que tener los artistas que nos estamos uniendo. Escúchenos. Estas imágenes de esta campaña ya estuvo impactantes, de muchos actos de discriminación. ¿En los primeros meses experimentaste algún tipo de discriminación o te ha pasado a lo largo de tu carrera algún tipo de discriminación? Bueno, de entrada, por supuesto que, por supuesto, yo tengo 23 años, o sea, 23 años me refiero, no de edad, pero 23 años en Estados Unidos y de verdad las cosas de hace 23 años acá no han cambiado nada. Ya no más insultos. Vamos a hacer un mundo feliz para todos, un mundo donde podamos las mujeres estar a gusto, donde sabemos que los latinos no nos van a estar atacando constantemente día a día, porque, ¿sabes qué? Estoy cansada de tenerme que estar defendiendo. Ya no me quiero defender. Ya tuve muchas cosas en mi vida pasada que me tuve que defender de abusos. Yo ya no me quiero defender de un gobierno, del país que me abrió las puertas para venir acá y para darme una mejor vida. ¿Por qué? Kamala Harris es la mujer que es inmigrante, nos entiende, nos entiende, sabe de dónde venimos, lo ha vivido, lo ha sufrido ella. Entonces, tenemos de verdad, yo sé, me pongo muy alterada, pero es... Sí, no, y aparte... Me queda muy poquito tiempo. Kate no para y atendió a esta entrevista en exclusiva desde España, donde filma una nueva película junto a Bruno Vichir y ahí festeja un año más de vida. ¿Qué estás haciendo en España? Dígame. Es una película, estoy muy emocionada porque estoy trabajando con un director que me encanta, que es Sebastián Borenstein, estamos haciendo un thriller y estamos ya por terminar, ya terminamos en tres días, después de cinco largas semanas, así es que estoy muy contenta también de regresar. ¡Felicidades! Sé que es tu cumpleaños. ¡Ay, mañana! Sí, de ayer no sé ni qué hora es, es mañana mi cumpleaños, sí. ¡Mañana hoy! ¡Mañana hoy! ¡Ya no sé qué día! Pero sí, 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 gracias por recordarme. Ya no sé si me gusta o no, si está mal o no, pero pues bueno, malo sería no cumplir. Kate, muchísimas gracias hasta España este día que tenemos contigo de platicar acerca de esta campaña. Ayer se cuide muchísimas cosas. Como siempre, es un placer ver, conocer de ti y de tu carrera, como siempre. Gracias. Muchas gracias a ti, Alan. Gracias, gracias. ¡Os hagan votar ya! Gracias. Bye. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.